¿Cuál es su nombre entonces? ¿De dónde llamas? Alguien del Carmen tiene un romanticismo que ha dejado la experiencia, que han dejado los años, y el dedicar mucho de su vida a la canción. Soy prisionero del ritmo del mar, de un deseo infinito de amar, y de tu corazón. Voy a la playa a tu amor a buscar, a la luz de la luna cantar, mi desesperación. Quiero llegarte a querer en un amanecer con quietud de cristal. Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud tropical. Ven, mi cadena de amor a romper, a quitarme la pena de ser prisionero del mar. Quiero llegarte a querer en un amanecer en un amanecer con quietud de cristal. Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud tropical. Ven, mi cadena de amor a romper, a quitarme la pena de ser prisionero del mar. Prisionero del mar ¿Es el que estaba en las tinajas? No sé, a lo mejor ¿No te acuerdas a qué prisión le llamaban las tinajas? ¿No sería San Juan de Uluga? Sí, claro Entonces también pudo ser Chicho el Roto Ándale, prisionero del mar También pudo ser Papillón Sí, cierto, estaba en una isla Sí Benito Juárez que estuvo ahí en las tinajas preso Al Capone que estuvo en Alcatraz Que también era isla, ¿verdad? Sí ¿Es? Es isla Oye, ¿y te acuerdas de aquel libro que tuvo mucha demanda en su época? La isla de los hombres solos También era un penal en una isla Y que era terrible Bueno, fue un libro que estremecía por la violencia, la crueldad, todo eso ¿Y qué irán a hacer con todos los gallones del narcotráfico que están siendo detenidos? Porque si llegan a las cárceles, pues ahí van a organizar también su banda, ¿no? Claro, ahí como si no estuvieran presos, ¿eh? Oh, sí Hasta para delinquir desde ahí adentro Así es A control remoto, pues Claro Como ha sucedido Lo malo es que si se tomara la medida de expulsarlos realmente de las comunidades Expulsarlos del resto de los habitantes de un país Los primeros que alzarían la mano para protestar serían derechos humanos Y no puede ser, derechos humanos debería de tener el sentido común Bueno, pero ¿a poco existen derechos humanos en países donde les cortan un dedo y luego la mano y apedrean a la mujer hasta matarla? No, eso es para los países que supuestamente, según los gringos, son democráticos ¿No ves que la ayuda esa de Mérida estaba detenida precisamente por no respetar el ejército, los derechos humanos de nuestro país? Sí No, es que los derechos humanos deben actuar en favor de los civiles Claro Del pueblo No, de los rateros, secuestradores o operadores de grandes embarques de droga Sí, ¿no? Está mal interpretado Sí Fíjate que todos esos delincuentes, aparte de delincuentes, son grandes actores ¿Por qué tú? Eh, me tocó ver, bueno, me comentaron que había un señor que llegaba y robaba una tienda Y con pistola y grosería, así siempre Y pues ya los tenía hasta acá Entonces ya lo denunciaron y estaban por ahí unos policías vestidos de civiles Y lo agarran en pleno robo Se hincó, lloró, pedía piedad que no era cierto que lo estaban acusando de algo que no había hecho Dice, todo ese hombre así, maldito, que nos venía a amenazar, llorando como niño, como mujer Dice, todo ese hombre así, maldito, que nos venía a amenazar, llorando como niño, como mujer